Quiero vivir, porque a tu lado me da igual Luego que puedan pensar, contigo soy fuerte y ya puedo luchar Porque solo con un besito tú me haces volar Con solo alguna palabra todo puede cambiar Porque me siento completa contigo, mi vida no quiero más El café por la mañana ahora me sabe mejor Los besitos en la cama no tienen comparación Y cuando te descubro viéndome, sé que encontré lo que esperé Pero llegaste y me cambió la perspectiva Me hiciste creer que lo que soy sí tiene vida Que mi personalidad es única, que tengo tanto para dar Porque a tu lado me da igual lo que puedan decir Contigo soy fuerte y ya puedo luchar